... Voy a daros un poquito mi testimonio Os voy a explicar un poquito cuál ha sido mi pequeña carrera de momento en Oriframe Para los que no me conocéis, aunque ya me ha presentado Alex Me llamo Marco Otega, tengo 24 años Y vengo de Barcelona Yo conocí Oriframe por primera vez a través de la persona que hoy es mi directora, Esther Rubión Yo la conocía de antes, y bueno, me comentó que le habían presentado la oportunidad de pertenecer a una empresa Me empecé a hablar de unos beneficios, como de poder tener su propio negocio De viajar alrededor del mundo, de tener coche pagado por la empresa Y yo realmente pensaba que estaba un poco loca, ¿no? Y yo, ¿cómo puede ser que vendiendo por cacao y tal puedas conseguir todo eso, no? Bueno, yo en aquel momento estaba trabajando de comercial en una empresa Bueno, nos dedicábamos a la venta de accesorios de canalización, de agua y gas Eran momentos de bonanza en España, yo me dedicaba a ir con mi traje Como a ir un maletín, a visitar clientes, con visitas concertadas, tal Bueno, nada que ver con la venta directa, como podéis ver Y lo último que pensaba realmente era en que dos, tres años después Pues iba a emprender mi propio negocio Y menos Hacerlo utilizando como vehículo para emprender mi propio negocio A oriflame, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo las cosas fueron cambiando Un poco volvemos atrás, cuando hemos empezado a la convención Con el que el vicio de las noticias, de crisis, de problemas, de listas de paro Inagotables, y bueno, mi empresa no fue menos Empezaron a acabar los tiques de restaurante Las comisiones empezaron a bajar, se acabó la visa, el coche Y bueno, donde hace unos años atrás toda la alegría Pues pasaron a ser todo penas, ¿no? Problemas para pagar nóminas Listas de morosidad inagabables, etc. Bueno, que os voy a contar que algunos de los que estáis aquí Pues no habéis visto en las noticias O incluso habéis, hayáis sufrido en vuestras propias carnes A todo esto, pues bueno, me empecé a enterar que a este rubio Que había empezado vendiendo por su catálogo y tal Pues las cosas no le iban mal Empezaba a ganar dinero, pero no 100 ni 200 euros al mes Sino a ganar dinero de verdad, gracias a Oriflame Se ganaba viajes de incentivo Me acuerdo que me comentó una, por ahí por el año, no sé, 2009-2008 Que se había ganado un viaje a Nueva York Y yo le dije que iba a ir al aeropuerto y ahí no iba a ver nadie Pero no, pues se fue a Nueva York, volvió Y encantado, ¿no? Jim, bueno, su paridad de vida no paraba de mejorar Y en cambio la mía, pues había sufrido un cambio bastante importante Y empecé a pensar que a ver si aquella chica que yo pensaba que estaba loca No iba a estar tan loca y el tonto aquí iba a ser yo Entonces, pues bueno, en el año 2010 pasé a cruzar las listas del paro De este país, ya de por sí, pues bastante maltrechas Y en ese punto tenía dos opciones O bien, me quedaba en casa, parado, esperando o buscando empleo En portales de empleo, tirando currículums, etc. Esperando que alguien, pues se interesara por mí Sonara mi teléfono y me llamara para hacer alguna entrevista O bien, pasaba de esto y empezaba a tomar acción en mi vida Y intentar coger las viendas por mí mismo de mi futuro económico, ¿no? Y bueno, opté por esta segunda opción Me quité los complejos de encima Y empecé a trabajar duro con Oriframe La verdad, es que una de las cosas que me motivó también Es que los primeros éxitos me hicieron esperar demasiado En un catálogo, conseguí alcanzar la categoría de jefe de grupo Dos catálogos más tarde ya era jefe de grupo senior Y cuatro meses después de haber dado ese paso De iniciar mi carrera en Oriframe Pues ya había conseguido ser jefe de distrito Todos estos pequeños, pero que para mí Fueron éxitos valiosos Pues me hicieron realmente abrir los ojos Y ver que lo que tenía delante de mí Era una verdadera oportunidad de negocio Con una inversión ridícula inicial Estamos hablando de 7 euros Que además nos pueden pagar 15 días más tarde Y encima les regalan un pack Como ha dicho Sandro Breva al principio de la convención ¿Qué negocio vamos a encontrar fuera? Que con 7 euros, que además lo vamos a pagar 15 días más tarde Y encima nos regalen un pack Nos dé la potencialidad de crecimiento que nos da Oriframe Si una cosa estoy seguro Es que todos estos éxitos que yo he podido De momento pequeños, pero cosechar Entre Oriframe No hubieran sido posibles sin el asesoramiento Formación y apoyo que he recibido De mi directora, Esther Rubio Así como de poder trabajar con la misma metodología Que ella ha seguido Y que tantos éxitos Pues la he estado dando Desde que ya empezó su carrera en Oriframe Realmente creo que ese método de trabajo Que es una parte muy importante Que a mí ya me ha dado hecha Es la clave de todo Muchas gracias Esther Desde el mismo señor Oriframe La actividad se ha profesionalizado Mucho respecto a cuando la empecé Yo creo que precisamente La profesionalidad en el trabajo Es la que hará Que nuestros negocios se asienten Y sean rentables en largo plazo Estoy seguro que Ninguno de los directores Oro, Zafiro, Diamantes Ni ejecutivos que estáis aquí Habéis llegado a donde estáis por casualidad Sino que detrás de esto Hay un trabajo muy duro Y muy profesional Cuando cada uno de nosotros Podemos exprimir la oportunidad De Oriframe hasta donde nosotros esperamos Eso es también muy importante para mí No todo el mundo tiene la misma hambre Hay gente que se va a conformar Con ganar un dinero extra Gracias a Oriframe Perfecto Debe haber gente Que por ejemplo Quiera obtener ingresos de 6 cifras al año Yo más bien me identifico Con este segundo supuesto Si alguna de las personas Que estáis aquí presentes Si se siente al igual que yo También identificado Con esta segunda opción Os debería invitar A hacer una pequeña reflexión Sobre el 20% de las personas Alcanza el 80% del éxito Si queremos llegar a ser parte De ese pequeño y reducido grupo de personas Debemos ser profesionales Dedicar tiempo a formarnos A estudiar sobre esta industria Y hacer algo que nos diferencie del resto Si nuestra actitud es positiva Estamos motivados Tenemos compromiso Y si tenemos la humildad suficiente Para escuchar y aprender De las personas Que llevan mucho más tiempo Que nosotros en esto Seguro que lo conseguiremos Os deseo a todos Muchos éxitos en este 2012 Que empezamos Y como dice nuestro lema de este año Imagina es posible Muchas gracias 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 Gracias